¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Bienvenidos al modo manager con el Real Sporting de Gijón. Sí, señores, dificultad leyenda, rigor financiero estricto. No tenemos lugar al error, evidentemente, siguiendo el Sporting y aún así en el FIFA. Son bastante permisivos porque nos permiten fichar, nos permiten gestionar unos 2 millones y medio o cerca de 3 millones de euros con pasta para fichar, con pasta para cesiones, con pasta para contratos. Con lo cual, pues digamos que es un paraíso esto si lo asociamos a la realidad. Tener en cuenta, el entrenador va a ser el clásico y genuino Elopi Ruyverga, ¿eh? De acuerdo, creo que era un apellido bastante apropiado, no sé por qué, pero me he pegado bastante bien aquí para este manager. Y bueno, lo primero decir que en esta serie sois vosotros los que comandáis, hermano. Sois vosotros los que decís, oye Elopi, quiero capítulo de la serie. Pues así de fácil pondré un número mínimo de likes, que será, pues para empezar en este vídeo y poneros lo facilito, 50 likes. En cuanto lleguéis a 50 likes, pues pondré el siguiente capítulo del modo carrera y así sucesivamente, ¿no? Iré, pues a lo mejor en el capítulo 2 pediré 60, en el 370, o bueno, iremos poco a poco subiendo un poquitín la dificultad. Porque, bueno, evidentemente yo también tengo que, pues, no sé, poneros un poquitín ahí los dientes largos, ¿no? ¿Qué decir? Poco se habla del modo leyenda en el FIFA, ¿eh? Poco se habla porque es un modo ultra jodido, no la hueles. También deciros que, bueno, estos básicamente son los jugadores que estoy entrenando. A Ioni, a Sergio, a Meret, a Carlos Castro. Estoy dándoles bastante caña en esta modalidad de entrenamientos, aunque no os lo pondré todo porque es una chapa. Y también deciros que durante el verano habíamos jugado un torneo en que quedé, llega a la final, pero lo perdí simulándolo todo. Evidentemente no jugué nada porque, bueno, tampoco básicamente era para hacer algo de pasta. Intenté traer a Odegaard, intenté traer a Sergi Samper, intenté traer a varios jugadores jóvenes con proyección. Y al final lo que conseguí traer fue a Sandro del Barça B, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? 3 millones de euros más Carmona que Lula Orguepa ya porque, bueno, ya me estaba estorbando. También cedía a Guitián, a Mendy, también cedía a Juan Muñiz, bueno, cedía unos cuantos para que no estuvieran, pues bueno, aquí parados porque básicamente no los iba a poner. Y el primer partido, pues evidentemente contra el Real Madrid, chicos. Empezábamos la temporada, pues evidentemente a todo lo grande. Ya sabéis que es el calendario real, ahí veis el molinón vestido de gala. Ah, evidentemente esto no es el molinón, pero bueno, es el estadio que nos colocó. Yo no sé si seleccioné yo otro o era el que nos venía, pero bueno, en cualquier caso nos valdrá. Nos valdrá sobre todo porque tiene un... se ve bastante bien, con lo cual para que lo disfrutemos básicamente es lo vital. Ahí veis a Sandro debutando medio-derecha. Vamos a jugar, evidentemente le vamos a poner de extremo-derecha para, bueno, para poner a Jalilovic en la media punta. Para poner arriba a Sanabria, al chino o a Carlitos, iremos alternando alineaciones porque evidentemente, por ejemplo, a principio de temporada, si no me equivoco, tenía lesionado a Mereya, ¿vale? Se lesionó dos semanas o tres y estaba en banquillo. O sea, perdón, estaba sin convocar. Y bueno, la primera alineación, ahí la veis Isma López, Luis Hernández, Lora, Bernardo, Sergio, Nachín, Sandro, Jonny, Jalilovic y Sanabria arriba. Bueno, pues, Sanabria o el chino, no me acuerdo de quién había puesto y no me doy tiempo de leerlo. Vaya retraso y una pack. Y bueno, Madrid con Kiko Casilla, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka, Modric, Gareth Bale, Cristiano, Isco y Karim Benzema. Chicos, madre mía, recordad que el siguiente capítulo a los 50 likes, os lo pongo chupado, ¿eh? Es que estoy casi que lo regalo. Y bueno, así, ahí lo veis a Sanabria asumiendo arriba el rol de killer. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra este equipazo, chicos. Deputamos contra, en teoría, uno de los mejores equipos del mundo, uno de los mejores equipos del FIFA. Y en modo leyenda, así que vamos a analizar lo que fue el partido que vais a ver qué puta comedia, chavales. Arbitra Álvaro Arias Romera, una puta ramera. Pero bueno, en verdad vais a ver que lo hizo bastante bien. Ahí vais a Jalilovic con Sanabria preparado para el saque de centro. Y vamos a ver ya cómo empezaba el partido, cómo teníamos las primeras ocasiones. Aunque bueno, en realidad, básicamente nosotros íbamos a tener la que clavijo. Falta lejana, que bota Cristiano Ronaldo. Balón que vuela para Modric, el rechazo que queda a Carvajal. Ojo, que salimos a la contra. Madre mía, casi la tiene Ronaldo. Ahí vais a Cristiano por dentro. Para Marcelo, Marcelo de primeras, Benzema. Benzema, Isco Isco que lo revienta. Y el primer tiro a la escuadra. Primer tiro a la madera de Isco al arcón. Ojo, siguen de ocasión. Luquita, Modric para Cristiano. Cristiano por dentro para Isco. Isco que se coloca. Isco que lo vuelve a reventar. Y el balón que va muy desviado fuera de la portería. Veíais que teníamos el partido completamente controlado. Una primera parte donde ni la olí. O sea, básicamente me defendí. Cual que Tigre, evidentemente, formación defensiva para no dejar huecos. Y adelante y adelante. Yo afirmaba el empate desde el minuto cero, ¿de acuerdo? Segunda parte. Corner que va a votar a Igareth Bale. Va a salir con todo el pichu que la deja muerta. Hay palos de todos los colores. Se tira ahí Lora o Sandro. No sé quién muy bien fue. Y bueno, la pelota al final, pues para Modric. Modric que la deja de cara. Carvajal que se incorpora. Es que no la ves, chicos. Contra la máquina leyenda. No la ves. Tira al centro achicando, como siempre. Nachín Cases para Sergio. A ver si montábamos la contra. Ojo que salíamos con todo. Olé. Ahí os lo dejo. Mientras tanto, nos anunciaban que el Manchester United fichó a Thomas Müller. Ahí es nada. No sé si hay cerca de 80 kilos o 40 o 50. No sé cuántos pagó. Pero bueno, una pasta de la Virgen. Y el Madrid que va moviendo banquillo. Metía a Toni Kroos. Y seguía atacando al Madrid tranquilamente. Ahí veis a Carvajal. De nuevo para Bale. Bale que se lo toma con Carlos. Si os fijáis, la máquina casi ni sprinta. La pelota para Modric. De primeros para Ronaldo. Y Ronaldo que la parte fuera de nuevo. Rondándola, rondándola. Ya nos dice que el siguiente vídeo, como podéis ver, será la real sociedad contra el Sporting. Cada vídeo será un partido para que no se haga demasiado largo. Ni demasiado pesado. Que este ya, por ejemplo, me sale bastante más largo por cuenta de la introducción. Y movíamos banquillo. Quitábamos al pequeño Guajilovic. Iba a entrar Pablín Pérez ahí a la media punta. Minuto 52. Había que dosificar. Que los Guajes pues estaban teniendo un esfuerzo muy grande. Y mientras tanto, el Madrid a su bola. Seguía atacando tranquilamente. Y veis a Toni Kroos. Toni Kroos abriendo a la derecha para Carvajal. Por dentro para Benzema. Benzema para Carvajal. Yo no la goleía. De nuevo Benzema. Benzema que la parte. Y el balón que vuelve a ir fuera. Otra ocasión más para enmarcar, ¿no? Otra tanta, otra del Madrid. Ojo que la pifiaba aquí el Madrid. La recuperábamos. La pillaba el Chino. Ojo Chino Guerrero. Ojo Chino Guerrero de dentro. Pablo Pérez. Sergio Álvarez. Pablo Pérez. Y la reventada. Ojo la mano de Kiko Casillas. La Virgen María. Vaya paradón del portero del Real Madrid. Ojo la mano que saca. La hostia santa. Corner. La vota el perdigón. Johnny Maron que buena sale Kiko Casillas. Tropieza. La coge Pablo Pérez. Y el gol de Pablo Pérez en el 80. Casi no la llega. Madre mía. La reventada con el interior que iba más mordida. Que vamos, que otro poco. Ahí lo veis. Sale Kiko Casillas con todo. Un barullo de gente de la hostia. Le queda Pablo Pérez. Y tira por medio. Mientras que Kiko Casillas se cae tropezado ahí. Pues por obra y arte del Espíritu Santo. Madre mía. El golpeo de calidad con 70 jugadores por delante. Esquivándolos a todos. 1-0 en el molinón. La gente loquísima. Se cae el estadio. No lo habíamos solido en todo el partido. Y tuvimos esa. De nuevo otra ocasión. Modric por dentro para Sergio Ramos con Toni Kroos. Toni Kroos. Sergio Ramos. Sergio Ramos con la zurda. Madre mía. Sergio Ramos incorporándose al ataque. Ya hay petardeando la dura desde fuera del área. Una buenísima ocasión. De nuevo para el Madrid. La tiene Luka Modric. Luka Modric en la parte. Fácil para el Pichu. Cuellar que la atrapa sin problemas. Ojo. Mirad cómo presiona Sergio Ramos al portero. ¿Eh locos? O sea no me deja ni sacar el pedazo de perra. La tenía Isma López. Isma López por banda. Para Joni. Joni que la controla tranquilamente. Para Sergio Álvarez. Más ahí a Nacho Cases. Ojo que la movíamos. El chino guerrero con la pelota. Entra Sandro por banda. Vamos Sandro debutando con la rojiblanca. Mirad cómo recorta Marcelo. ¡Sandro! ¡Penalti de Pelochín! ¡Marcelo! ¡En el 90! ¡Marcelo que se va abajo! Le levanta y el árbitro que solo le saca la amarilla cuando era una roja como un templomán. Ese era el último. Cago en la mar salada. ¡Penalti de Marcelo! ¡A Sandro debutando! ¡En el molinón! ¡Cristiano que se lamenta! Ojo ahí veis la jugada repetida. Un penalti clarísimo. Evidentemente ni tocaba balón ni nada. Llegaba Sandro y bueno el derribo es evidente. Ojo Sandro Toucalvo ahí. Y bueno el penalti. Parecía que iba a ser Johnny. Pero no. Tenemos a Pablín Pérez que tiene 70. ¡Ojo! Mirábamos ahí. Bueno ahí los veis. A todos. Pero Pablín Pérez que acaba de entrar. ¡Ojo Pablín Pérez! ¡Ojo Pablín Pérez! ¡Ojo Pablín Pérez! ¡Pierna derecha! ¡Ojo Pablín Pérez! ¡Kiko Casilla bajo palos! ¡Y el segundo virlo de Pablo Pérez! ¡Se cae el estadio! ¡La gente loquísima! ¡La Virgen María ganando el Madrid en primera jornada! ¡El perdigón de Cagas que le le placa! ¡Todos al montonín al barullo! ¡Madre mía! ¡Puede que haya dos o tres lesionados de ahí! ¡O cuatro o cinco asfixiados! ¡Y ojo que ganábamos el primer partido! ¡Qué bien se tiró Kiko Casilla por abajo! ¡Pero el balón fue por arriba! ¡Fue una lástima para él la verdad! ¡Y madre mía chicos! ¡Pablo Pérez revulsivo entrando! ¡Marcando un golazo! ¡Un long shot impresionante e imparable! ¡Y luego un penalti ejecutado a la maestría! ¡El más puro estilo! ¡Pues no sé! ¡Panenca sutil y preciso! ¡Madre de Dios! ¡Se acaba el Madrid y el colegiado! ¡Qué dictaminada final del encuentro! ¡Impresionante locos! ¡La victoria in extremis del Sporting! Ya visteis que no olí la bola en todo el encuentro ¿De acuerdo? El balón fue del Madrid Las ocasiones fueron del Madrid Todo lo hizo el Madrid De hecho cuando se ponía a tocar ni la veía Los jugadores han reventado de correr detrás de la pelota Pero en un par de jugajes por ahí aislas Cogimos y matamos el partido Somos unos auténticos matagigantes, manes Y con Sandro debutando ahí Pues haciendo la jugadina del penalti Ahí veis a Benzema cabizbajo Ramos ya tirando de brazalete Diciendo qué pasa aquí Pablo Pérez que aplaude a Ultrabois Aplaude al Molinó entero Ahí lo veis 2 a 0 Pablo Pérez, Pablo Pérez Y Paglante Guajes Me cago en la puta Ahora vais a ver las mejores jugadas resumidas Evidentemente lo mismo que vimos hasta ahora Pero pues así con cámara de ente Y con efectos cinematográficos 3D in the house Y nada chicos Recordaros 50 likes Y os publico el siguiente capítulo Espero que os guste la serie Iremos bueno analizando Ya sabéis que aquí se van lesionando jugadores Se van pues sanciones Van con la selección Iremos pues bueno poco a poco capeando el temporal como podamos Entrenando a Merea, a Carlos Castro, a Sergio y a Joni a fuego Para que se mejoren y para que sean jugadorazos Y nada la verdad que tengo mucha ilusión en esta serie La verdad que tengo muchas ganas de jugarla Sobre todo teniendo en cuenta que el modo foot va como la puta polla Porque no me deja jugar O sea me deja jugar pero me pierde todos los partidos Con lo cual poco puedo hacer chicos Solo gano si se desconecta el otro tirando del cable Y aún así dudo a veces Pero bueno iremos trabajando ese tema Intentaré subiros foot evidentemente también Y mientras tanto pues intentaré pues que eso Que os guste esta serie Intentaré pues que vosotros participéis Que le deis ahí muchos likes, muchos likes, muchos likes Si queréis suscribir, si sois nuevos Pues también bienvenidos Y evidentemente ahora ya no tengo pasta Porque fiché a Sandro Pero bueno intentaré traer alguna Ah no, fiché un par de ellos más también En plan baratos de jóvenes Pero son una puta mierda Para el próximo vídeo si tal ya os los enseño La verdad que confío en que mejoren Porque los ojeadores estos me timaron Me los vendieron como jugadorazos Y no valen ni patamapo culo Pero bueno habrá que ir poco a poco trabajando el tema Así que nada chicos Lo dicho si os gustó el vídeo Like Si queréis otro vídeo 50 likes Comentad aquí abajo lo que queráis Madre mía un partidazo así Yo creo que debería por lo menos llegar a 100 o 150 likes Pero bueno Empezamos matando al Madrid Así que nada Vamos con la outro del maestro Becaes Y ojo la ejecución de Pablin Madre mía con el interior ahí Es que esa no la para nadie chicos Un abrazo a todos Nos vemos en próximos vídeos Y... Chao man es puja esporte Si... Así... ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado